Hola, hoy continuamos con el módulo 2, vamos a presentar algunos ejemplos de detectores, experimentos completos. Primero, bueno dentro de los varios detectores que vamos a presentar, vamos a presentar los cuatro experimentos detectores del LHC, así que voy a hacer una pequeña introducción al LHC, luego les presento Atlas y CMS, y luego Joanne y Luis les presentarán Bell 2, LHC-B, T2K y Alice. Entonces, para empezar con el LHC, seguramente ustedes saben que el gran colisionador de drones es el experimento que está aquí en el CERN. Este es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia en el que se aceleran protones y también iones de plomo para hacerlos chocar. Y el principal objetivo en física de este acelerador es la búsqueda de nuevas partículas como el bosón de Higgs o otras partículas exóticas que no son descritas por el modelo estándar. También dentro de los objetivos están hacer medidas de precisión y estudios de diferentes procesos del modelo estándar y estudiar también las interacciones fuertes en las colisiones de los iones de plomo. Aquí ustedes tienen en la derecha una foto de los alrededores de Ginebra, ven un pedazo del lago Lemán que está al lado de Ginebra y al fondo ven las montañas de los Alpes con el Mont Blanc. Aquí ven en rojo el anillo que representa el acelerador y el túnel que tenemos el acelerador está a 100 metros bajo tierra, subterráneo. Aquí pueden ver también los lugares en amarillo, los lugares en donde están ubicados los cuatro experimentos. Atlas y CMS tienen objetivos similares que son principalmente las búsquedas de nuevas partículas. Y el LHCB, Luis les va a hablar de él, tiene el objetivo de estudiar la física del B. Tenemos a ALIS que está principalmente diseñado para estudiar las colisiones de los iones. A ver, yo me voy a focalizar en hablar sobre las colisiones de protones que estudiamos con Atlas y con CMS. Del lado derecho tenemos una gráfica que muestra las secciones eficaces, son las probabilidades de producción en estas colisiones de protones de diferentes procesos de física en función de la energía de la colisión en el eje X. Entonces, antes del LHC teníamos el experimento que estaba en Fermilab, el Tebatron, que hacía colisiones entre protones y antiprotones a 1.96 terelectrón voltio. Aquí tenemos la primera línea en negro, muestra esa energía y ven diferentes líneas que corresponden a diferentes procesos de física. La producción de quarks B, y entonces luego de adrones B, es una de las que tiene más altas probabilidades de producción, más alta sección eficaz. Luego tenemos la producción en general de jets de alta energía, por encima de 20 jets. Luego tenemos la producción de los bosones vectores W y Z, y por aquí abajo, el que está marcado con este círculo, es la producción del bosón de Higgs. Para este entonces, cuando se hizo este plot, no se sabía cuál era la masa del bosón de Higgs, y entonces, como más hipotética, se tomó 150 Y. Luego, lo que es interesante mirar aquí es que a medida que aumentamos en energía las colisiones, cuando vamos, por ejemplo, a la línea azul, que corresponde a 8 Teb, que fue la energía a la que estaban haciendo las colisiones en el LHC en 2012, ven que las secciones eficaces son un orden de magnitud más grande de las secciones eficaces en Tebatron. Y ahora, este año y el año pasado, se han estado haciendo colisiones a 13 Teb. Las tenemos aquí en la gráfica, son las que están mostradas por la línea roja, y ven que las secciones eficaces son más altas. Entonces, por supuesto, entre mayor sea la energía, mayor va a ser la probabilidad de producir estos eventos interesantes para nosotros. Bueno, déjenme decirles que la rata con la que se producen eventos, de estos eventos interesantes, entonces sería igualmente proporcional a esta sección eficaz multiplicada por la luminosidad. Un poquito acerca de la luminosidad. La luminosidad depende de las características de las, de protones, en el colisionador. Y podemos, para dar una idea, en el Tebatron, las colisiones se hacían en una luminosidad de 4 por 10 a la 32, centímetros cúbicos y segundos a la menos uno. Y las luminosidades que se esperan y a las que hemos hecho las colisiones en el LHC, son dos y hasta tres órdenes de magnitud por encima de eso. Eso quiere decir que tenemos mucho más eventos por unidad de tiempo. Estas gráficas, la gráfica del lado derecho en la parte superior muestra el número de interacciones por cruces de haces de protones. Y ustedes ven cómo, esto de alguna manera está directamente ligado a la luminosidad y ustedes ven cómo ha ido evolucionando a través de los años y ha ido aumentando. Y en la parte inferior tenemos también lo equivalente para las nuevas colisiones que se tomaron el año pasado a 13 Teb. Luego, del lado izquierdo, en la parte de la esquina de abajo, tenemos la cantidad de datos integrados. La cantidad, lo llamamos luminosidad integrada. A ver, aquí tenemos un evento típico en Atlas, en el que tenemos muchos, hubo un cruce de haces de protones y generalmente no son un solo par de protones los que interactúan, sino que son múltiples pares. En este caso tenemos 25 pares de protones diferentes llegaron a interactuar entre ellos. Y uno de ellos dio lugar a la producción de un bosón Z que decaen dos modones que está siendo medido por Atlas. Entonces esto hace un poquito las cosas complicadas, eso quiere decir que no tenemos un solo evento interesante, sino que tenemos el evento interesante mezclado con una gran cantidad de información, con una gran cantidad de diferentes eventos simultáneos que tenemos que ser capaces de analizar. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre Atlas y CMS. En la esquina superior derecha tenemos una imagen de CMS, el Lemos Compact Neon Solenoid. Y del lado inferior, en la parte inferior izquierda tenemos a Atlas, a toroidal heliciaparatus. El nombre viene del magneto toroidal de Atlas. Estos dos experimentos son enormes, vean sus dimensiones, 44 metros de largo Atlas y 28, casi 30 metros CMS, 15 y 25 metros de diámetro. Estos experimentos son, como lo ven, son unos cilindros que tienen una estructura de conchas, como una concha de cebolla con diferentes tipos de detectores en cada nivel que tienen diferentes funciones. La semana pasada hablamos en general de cómo están diseñados estos experimentos, siempre en la parte más interna tenemos un espectrómetro en el que medimos la trayectoria de las partículas cargadas y generalmente tenemos un campo magnético que las curva y entonces de esa manera podemos estimar el momento de las partículas. Luego tenemos un calorímetro electromagnético en el que medimos, parando las partículas, los electrones y los fotones podemos medir la energía de ellas y luego tenemos un calorímetro adrónico en el que se miden las partículas de los protones, los piones, los caones que son capaces de atravesar más material sin detenerse, son capaces de atravesar el calorímetro electromagnético. Y finalmente en la parte exterior tenemos el espectrómetro de muones, solamente los muones y los neutrinos son capaces de atravesar los calorímetros y llegar hasta allá, por eso es el espectrómetro de muones. Las partículas que, cualquier partícula que veamos pasar por allá sabemos que es un muón. Los neutrinos no interactúan, interactúan muy poco con la materia, así que no los vamos a ver ni siquiera en el espectrómetro de muones. Y entonces, bueno, de manera parecida, la figura anterior era de Atlas, ahora tenemos el equivalente para CMS, tenemos una serie de capas concéntricas que corresponden al espectrómetro interno de CMS, luego en verde el calorímetro electromagnético, tenemos el calorímetro adrónico en amarillo y CMS tiene un solo solenoide que provee campo magnético para tanto el espectrómetro interno como para el espectrómetro externo, el espectrómetro de muones. Entonces pueden ver aquí en azul la trayectoria de un muón, ven que en la parte interna se curvaba en una dirección y luego que atraviesa el solenoide se curva en la otra dirección. De esta manera, en el espectrómetro de muones, midiendo la curvatura de ellos, podemos medir el momento de los muones. Esta es quizás la principal diferencia en general con respecto a Atlas. En Atlas tenemos un solenoide en la parte interna que provee campo magnético para el espectrómetro interno y en la parte externa tenemos un toroide que da un campo magnético diferente, que va en otra dirección, va a curvar los muones en otra dirección. Ok, rápidamente, a ver, el detector interno son, en ambos casos está construido por capas cilíndricas, concéntricas y luego en las partes, las tapas de este cilindro tenemos discos de detectores de silicio, píxeles, ya lo llamamos píxeles, son detectores con muy buena granularidad, los utilizamos en las capas más internas y luego tenemos strips, son detectores de silicio pero son tiras y combinamos un par de capas para medir los lugares por donde pasan las partículas. Y el experimento Atlas tiene, además de las capas de detectores de silicio, tiene un trayectógrafo que utiliza la radiación de transición, además de proveer información de rastreo, también provee información para diferenciar entre los electrones y los piones. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto más tarde. Pero la principal función de ambos espectrómetros es que tienen que proveer las medidas de las trazas de las partículas con muy buena precisión para ser capaces de reconstruir los vértices en los puntos de interacción, los vértices principales para poder diferenciar los diferentes eventos que ocurrieron simultáneamente y también reconstruir los vértices secundarios que permiten la identificación de los jets de quarks B. Nosotros hablamos un poquito acerca de esto la semana pasada. Les decía que Atlas tiene dentro del espectrómetro también este detector de radiación de transición que permite diferenciar entre piones y electrones. Aquí tenemos algunas imágenes. Lo que tenemos ahí son tubos que tienen un hilo metálico concéntrico y dentro de esos tubos tenemos un gas. Cuando las partículas cargadas, los electrones y los piones pasan a través de estos tubos, van ionizando el gas que está allá adentro. Pero no solo eso, sino... Bueno, luego los iones son colectados en... sea en el cilindro externo o en el hilo concéntrico. Aplicamos una diferencia de potencial entre ellos dos. Pero no solamente eso, sino que también las partículas a través... Cuando van viajando a través de los... entre los diferentes tubos, tenemos materiales con diferentes índices de refracción y entonces los electrones y los múones van produciendo radiación de transición. Los electrones producen mayor radiación de transición que los piones y entonces esto nos da información que nos sirve para diferenciar entre electrones y piones. Ok. Si no tuviésemos el campo magnético aplicado en estos experimentos, entonces veríamos todas las partículas viajando en línea recta, por supuesto. Pero gracias a que tenemos, en ambos casos, en ATLESS y en CMS, estos solenoides que proveen un alto campo magnético, nosotros podemos... ellos van a estar curvados, nos permite diferenciar, identificar cuál es la carga de esas partículas y luego, viendo la curvatura, podemos medir el momento de las partículas. Ok. Luego el calorímetro electromagnético, en el caso de ATLESS, es una... tiene forma de acordeón. En este acordeón... o sea, es un cilindro, pero el cilindro está construido de alguna manera a base de puras leyes, puras capas que tienen forma de acordeón y en estas capas lo que tenemos es capas de plomo, cuando los electrones y las partículas pasan a través de él, van a generar una lluvia electromagnética de partículas secundarias, y luego esas partículas secundarias, al pasar por argón líquido que tenemos entre las diferentes capas de plomo, van a ionizar las moléculas de argón líquido y vamos de nuevo a colectar los iones y los electrones en los cátodos que tenemos en esas capas. Entre más... entre más partículas secundarias de alguna manera colectamos, entre más cargas medimos, sabemos que es mayor la energía de esas partículas. Aquí tenemos también un ejemplo de un electrón entrando en un volumen de plomo y creando una lluvia electromagnética. El calorímetro de Atlas, aparte de que nos permite medir la energía, tiene una granularidad, tenemos celdas que están de alguna manera separadas las unas de las otras, que nos permite diferenciar también, por ejemplo, entre fotones que vienen solos desde la interacción, que son el resultado de una interacción fuerte, una colisión, y nos permiten diferenciarlos de, por ejemplo, los pares de fotones que vienen del decaimiento de los piones neutros. En Atlas, en CMS, la producción de estos piones neutros de alta energía es bastante común. Entonces, como esos piones vienen con mucho momento, cuando ellos decaen y producen el par de fotones, los dos fotones van a venir muy juntos uno al otro y podríamos confundirlos con un fotón solo. Aquí pueden ver en la primera capa del calorímetro electromagnético, la granularidad del detector nos permite diferenciar cuando tenemos dos o cuando tenemos un solo fotón. El calorímetro de CMS está construido a base de cristales de tusteno y en este caso, cuando las partículas atraviesan estos cristales, los cristales de tusteno van a producir luz. Esta luz es colectada a través de fibras ópticas y la luz producida es de alguna manera proporcional a la energía de las partículas. Aquí tenemos como ejemplo la masa invariante, de alguna manera la energía reconstruida, después de haber identificado un par de electrones, que nos permite reconstruir la masa del bosón Z, a casi 90 Y y pueden ver la buena resolución del pico. La resolución de este calorímetro de CMS es bastante buena. Ok, luego el... Después del calorímetro electromagnético tenemos el calorímetro adrónico, en este caso les muestro muy rápidamente, solo el calorímetro adrónico de Atlas. Tenemos de nuevo capas metálicas que están de alguna manera puestas en sándwiches con cintilladores. Igualmente, cuando las partículas pasan a través de estas capas metálicas van a generar en este caso una lluvia adrónica de partículas secundarias que generan luz cuando pasan a través de los cintilladores que son colectadas a través de fibras ópticas midiendo la cantidad de luz, podemos medir las energías de las partículas que atravesaron el calorímetro adrónico. Ahí tienen una foto de un pedazo del calorímetro adrónico y ven los hilitos de las fibras ópticas. Ok, y luego les decía que solo los buones son capaces de atravesar los calorímetros y entonces son los que vamos a detectar en el espectrómetro externo. Aquí tenemos Atlas del lado izquierdo. Ven todas las capas del espectrómetro de buones donde tenemos diferentes tecnologías de detectores pero la base es la misma, son todos detectores gaseosos. Igualmente CMS utiliza detectores gaseosos. Y bueno, cuando pasan las partículas a través de estos detectores ellos van a ionizar un gas que está dentro de estos detectores y nosotros vamos a colectar cargas en los cátodos y ánodos. Déjenme volver rápidamente a esto. Entonces el espectrómetro de buones de ambos experimentos de Atlas y CMS está diseñado de tal manera que seamos capaces de medir con buena precisión el momento transverso de los buones hasta un par de terelectrón voltios. La razón es porque queremos explorar hasta esas altas energías en la búsqueda de nuevas partículas, partículas exóticas que están descritas por modelos que van más allá del modelo estándar de partículas. Y bueno, les he dicho desde el principio que estos espectrómetros de buones están de alguna manera inmersos en un campo magnético que va a curvar los buones y midiendo la curvatura de las trayectorias podemos medir el momento de esos buones. Ok, ahora continúa Luis con la descripción de los experimentos los que se hace física del B. Ah, Luis, no se ha conectado. Entonces continúa tú con los siguientes experimentos. Sí. Ok, yo me voy a saltar aquí las diapositivas de Luis. Él está ahora en Venezuela, así que probablemente se conecte dentro de poco. Él les va a presentar la física del B y también les va a presentar otro de los experimentos que están en el LHC, que es el LHC-B, que está también dedicado a la física del B. Entonces, bueno, esperemos que él se conecte, pero mientras tanto yo voy a seguir con otro tipo de experimentos. Este experimento que les voy a presentar se llama T2K y no está en el LHC, como pueden ver en el mapa que aparece en la diapositiva, se encuentra en Japón. El nombre T2K viene porque es un experimento que está en dos ciudades, digamoslo así. El BIM es producido en Tokai y los neutrinos que se quieren detectar se detectan luego en otra ciudad que se llama Kamioka, que se encuentra a 295 kilómetros de Tokai. ¿Qué es lo que se quiere medir en el experimento, en T2K? Ok. Como ustedes saben, debieron haber visto en las clases con Homero, los neutrinos pueden cambiar de un tipo de neutrino al otro tipo de neutrino a medida que ellos viajan, a medida que ellos se mueven. Este tipo de cambio se llama oscilación de neutrinos y solamente puede ocurrir si los neutrinos tienen masa. Entonces, un neutrino módico puede oscilar a un neutrino electrónico o un electrónico a un tau y así en el tiempo. Esto fue predicho por Pontecorvo, Maki, Nakawa y Sakata en 1962 y las oscilaciones pueden, como les dije, las oscilaciones pueden tener lugar entre cualquiera de los tres tipos de neutrinos. La principal meta de T2K es medir las oscilaciones de los neutrinos módicos hacia neutrinos electrónicos. Esta idea de que los neutrinos pueden oscilar ya ha sido corroborada porque hemos mirado que los neutrinos electrónicos, que hay un déficit, hemos observado que hay un déficit de los neutrinos electrónicos que vienen del sol. También ya se observó antes las oscilaciones de neutrinos módicos a neutrinos tau y ahora en T2K, de hecho ya fue observado en 2013, las oscilaciones de neutrinos módicos a neutrinos electrónicos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace esto? Para comenzar necesitamos un haz de neutrinos. Esta vez queremos medir oscilación de neutrinos módicos a neutrinos electrónicos, así que necesitamos un haz de neutrinos módicos. Para hacer esto, obviamente no tenemos una fuente de neutrinos módicos tan fácil como los protones para el LHC que vienen del helio. Entonces, la manera para producir un beam de neutrinos módicos es un poquito más complicada. Primero aceleramos protones, tal cual como se hace en el LHC y estos protones se hacen colisionar con un blanco fijo. Este blanco está compuesto de grafito. A lo que se produce una colisión entre un protón y estos grafitos y el grafito, se producen muchos piones. Los piones cargados positivamente pueden ser dirigidos usando los campos eléctricos y campos magnéticos como les mostró Jacobo en una de sus clases y entonces se pueden hacer converger estos piones hacia la dirección que queremos que vaya LHC. Estos piones positivamente cargados son llevados hacia un tubo donde van a decaer. En la parte de abajo de la diapositiva, a la izquierda, pueden ver el diagrama de decaimiento de los piones. Un pión positivo decae hacia un neutrino muonico, que es lo que queremos, y un muon. Por supuesto queremos tener solo los neutrinos muonicos, entonces una vez que salen los muones y los piones, los neutrinos muonicos y los muones del tubo de decaimiento, del tubo de decaimiento, se hacen unas, se colocan varias capas de de grafito a manera de que los los muones se detienen, interactúan con la materia y son absorbidos, se colocan un absorber, un material absorbente para tratar de detener la mayor la mayor cantidad de de muones y los neutrinos muonicos como interactúan muy poco con la materia logran atravesar y continuar su camino hacia camioca. Entonces, esa es la manera en la que creamos un BIM, un AS de neutrinos muonicos. Estos neutrinos muonicos se crean con distintas energías, entonces una de las ideas bastante inteligentes que se tuvieron en este experimento fue para tener un rango de energías un poco más limitado, no colocar los detectores directamente sobre el eje del decaimiento. Aquí ustedes pueden ver en la parte de arriba, la parte superior, la energía de los neutrinos con respecto al ángulo del eje. Entonces, en el mismo eje de los protones, en el mismo eje del decaimiento, podemos encontrar neutrinos de energías bastante altas y diferentes. Mientras que si empezamos a movernos fuera del eje, se pueden ver que las curvas roja, verde y azul en la diapositiva se van colimando. Entonces, la energía de los neutrinos producto del decaimiento está un poquito más colimada. Los detectores camiocante y el detector próximo están colocados a 2.5 grados con respecto al eje del BIM. Esto tiene que ver con la cinemática con la que decaen los piones y los ángulos de decaimiento, cuánta energía se lleva el muon y cuánta energía se lleva el neutrino. Ahora, queremos medir oscilaciones de neutrinos, como les dije, queremos ver cuántos neutrinos muónicos, oxilan y se vuelven neutrinos electrónicos y llegan a camiocante siendo neutrinos electrónicos en lugar de neutrinos muónicos. Para esto necesitamos hacer dos medidas de la cantidad de neutrinos que tenemos. Una medida cerca del BIM y otra medida al final de, a 295 kilómetros. Entonces, el detector próximo hay dos detectores. Uno que se encuentra cerca del BIM, en el que medimos la composición del BIM, la cantidad de neutrinos muónicos que tenemos y luego se hace la medida a 295 kilómetros en camiocante. Aquí en esta diapositiva lo que pueden ver es el detector supercamiocante. Supercamiocante es un cilindro de 39 metros de diámetro y 41 metros de alto, un cilindro muy muy grande que contiene 50.000 toneladas de agua pesada. Como pueden ver ahí en la figura, es un cilindro muy muy grande. La cosa que está ahí anaranjada a la derecha en la foto que está arriba es un botecito y ahí hay dos personas subidas en ese botecito limpiando o haciendo trabajo sobre los fotomultiplicadores. Todas las paredes de este tubo de agua están cubiertas de fotomultiplicadores como el que está allí en la diapositiva abajo a la derecha. Estos fotomultiplicadores, la idea es que van a detectar la luz de Cherenkov producida cuando un neutrino interactúa con el agua y produce un electrón. Ustedes vieron en la clase de Reina cómo funcionan los fotomultiplicadores, cómo los fotones que llegan a un fotomultiplicador entran dentro del fotomultiplicador tocando las distintas capas del fotomultiplicador y generando más fotones secundarios para que la luz sea colectada al final del fotomultiplicador. En la diapositiva 55, en la siguiente diapositiva, pueden ver una imagen 3D de cómo luce un evento de luz detectado por los fotomultiplicadores. Esta es una imagen de simulación. Si la pueden mirar, si la miran en detalle, en la parte de abajo ven el fondo del cilindro de cambio-cande y pueden ver esta especie de círculo que corresponde a la luz cuando se produce una emisión de Cherenkov. Cuando un neutrino electrónico interactúa con un neutrón en el núcleo, con el núcleo de una de las moléculas de agua de las que está llena este tubo, produce un electrón y un protón. El electrón a lo que se mueve, cuando lo produce, se mueve a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz en el agua, produce esta radiación de Cherenkov. Estoy hablando de la velocidad de la luz en el agua, no la velocidad de la luz absoluta. Y esta radiación de Cherenkov es una luz de un color azulado y viene en una especie de cono que va busteado dependiendo de la energía con la que este electrón sale. La luz es colectada por los fotomultiplicadores y entonces la energía, cada uno de estos cuadritos que pueden ver en la figura, el color representa la energía, la cantidad de fotones que se colectó. Esta imagen que están viendo aquí en particular es una imagen de datos, una imagen reconstruida desde la información real y muestra el primer candidato de neutrino electrónico observado después del gran terremoto que ocurrió en Japón en 2011. Otra cosa interesante es que se puede ver aquí en esta diapositiva, es el número de eventos que se mide por cada 40 nanosegundos y el delta T0, la distancia entre dos medidas. Como les expliqué al principio, el haz de protones que se envía, el haz de neutrinos muónicos se genera a partir de un haz de protones. Este haz de protones, igual que en el LHC, tiene que ser acelerado y no es un haz continuo, sino son pequeños paquetes de protones que están a una cierta distancia y que son acelerados. Estos haces están organizados en ocho paquetes y aquí en la diapositiva pueden ver los ocho paquetes y cada paquete está espaciado el uno del otro cada 2.5 nanosegundos. Eso quiere decir que hay colisiones cada 2.5 segundos, perdón, no nanosegundos, cada 2.5 segundos hay colisiones de protones en ese blanco fijo de grafito y sale una cantidad de neutrinos muónicos. Y esto pasa cada 2.5 segundos en pulsos de 8 veces. Y aquí claramente en la diapositiva pueden ver los 8 pulsos, que corresponde a la estructura del haz. En 2011 se midieron el supercambio CANDE y el experimento T2K reportó la medida de 6 neutrinos electrónicos cuando se esperaba un background de 1.5, lo que quiere decir que era, que se midió con una significancia de 2.5 desviaciones estándar. Luego en 2013 T2K y la colaboración logró colectar muchos más neutrinos electrónicos, candidatos de neutrinos electrónicos y fue capaz de decir con 7.5 sigma que observó la transformación de los neutrinos muónicos en neutrinos electrónicos. Esta distribución que pueden ver aquí es la energía reconstruida del neutrino electrónico. Los datos son los puntos que están en negro y las predicciones del ruido de fondo y de la señal están en verde y en rojo. Como pueden ver, hay una buena cantidad de neutrinos electrónicos y lo que se espera como background, como ruido de fondo que es lo verde, es bastante poco. Con lo que se confirma, por un lado, que los neutrinos tienen masa porque son capaces de oscilar y se observó por primera vez esta oscilación de neutrino muónico en neutrino electrónico en 2013. Ok, cambiando un poco de tema, dejando atrás los neutrinos, les voy a presentar otro... ¿Sí? Ahora, disculpa, te quería hacer una pregunta sobre el supercambicando, si ellos han detectado las oscilaciones de neutrinos o algo relacionado con eso. ¿Tienes idea de... Sí, sí. Ellos no son capaces de medir la oscilación de neutrinos por sí solos. Ellos necesitan tener la medida del detector próximo, el que está cerca del AS, ver cuántos tenían y cuántos midieron ellos al final. Y con esta... justamente con estos resultados de la diapositiva 57, ellos fueron capaces de decir que midieron la oscilación porque ven que de no tener neutrinos electrónicos en el detector próximo, porque el AS es de neutrinos muónicos, midieron... no sé exactamente cuántos eventos hay aquí en esta... en este gráfico, pero habrán 40... unos 50 eventos, quizás más, de neutrinos electrónicos, mientras que se esperaban muy, muy pocos. Entonces ellos fueron capaces de medir, efectivamente, la oscilación de neutrinos electrónicos en... de neutrinos muónicos en electrónicos. Vale, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Hola, buenas. Una pregunta. Esas mediciones donde hay oscilaciones de neutrinos, ¿no hay problemas con el... la conservación del número electrónico? ¿O no se tiene que conservar para estos casos cuando hay oscilaciones de neutrinos? Sí. La cosa es que... es una matriz de combinación, cómo... cómo se combina la cantidad de electrones, cómo es esta oscilación. Es un poco como la matriz CKM que Luis les iba a presentar primero. Por supuesto que tiene que haber conservación del número leptónico, pero es que estas oscilaciones no llega a estar realmente en su capa de masa ninguno de los dos. No es que desaparece uno y aparece el otro exactamente, sino que oscila entre los dos estados dependiendo de la masa. Ah, ok. Vale. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto a las oscilaciones de los neutrinos? Todo esto de los neutrinos es un... de las oscilaciones de neutrinos y la teoría de los neutrinos es algo relativamente nuevo. Las primeras teorías datan de los 70, así que es realmente un... un territorio muy inexplorado. Y... y se está invirtiendo mucho ahorita en física de los neutrinos. En Estados Unidos, especialmente, hay muchos experimentos ahorita que se están desarrollando para medir las oscilaciones de neutrinos, para ponerle una teoría a esto, porque no está muy claro cómo... cómo es que esto... estas oscilaciones se dan, cuál es la masa de los neutrinos, cómo incluir esto dentro del modelo estándar. Es realmente una... el modelo estándar pero dice que los neutrinos no tienen masa. Y ya se ve que sí tienen masa para poder que puedan oscilar. Entonces, todavía es un territorio teóricamente poco explorado. Bueno, muchas gracias. Ok. Este... Una consulta... bueno, no es sobre oscilaciones, sino antes cuando nos mencionabas que cuando el neutrino colisiona con el neutrón, se produce un protón y un electrón y que estos pues van ionizando el agua en supercambio candy y así lo detectan, ¿sí? Sí. Pues... bueno, la pregunta que me saltaba así y a los demás acá, pues algunos... ¿qué pasaba cuando colisiona un neutrino con un protón? Bueno, puede hacer algo de recoil y producir algo de energía, pero la principal manera de interacción es con los neutrones para poder que se dé esta producción de protón electrón. y lo que produce no es ionización, sino radiación de Cherenkov, entonces es luz. Porque no ioniza el agua, sino... a lo que el electrón se produce, se mueve más rápido que la velocidad de la luz en el medio y entonces emite esta especie de radiación de frenado. Y para liberar esa energía emite fotones. Ok, Mali, gracias. Ok. Este... Luego volviendo al LHC, les voy a hablar un poquito de ALICE, que es otro de los experimentos que están en el anillo del LHC, pero está dedicado no a mirar colisiones de protones, como CMS y Atlas, que les explicó Ever, sino que ALICE se interesa en mirar colisiones de iones pesados, como los iones de plomo. En la figura que tienen aquí abajo a la derecha pueden ver uno de los eventos de ALICE. ¿Ustedes se acuerdan de los eventos que les mostró Ever, en los que hay un electrón, un muón, unas cuantas trazas allí? Bueno, cuando se hacen colisionar dos protones, dos núcleos de plomo, estas colisiones son muy... tienen muchos... los núcleos de plomo tienen muchos protones, lo que quiere decir que hay muchas colisiones que ocurren al mismo tiempo y el detector va a estar muy, muy ocupado, va a tener muchas trazas y muchas partículas que mirar. Bueno, como les venía diciendo, las colisiones son de dos átomos, dos núcleos de plomo, son colisiones muy complicadas y también la idea de lo que se quiere estudiar en ALICE es diferente de lo que se quiere estudiar en ATLAS y CMS. Cuando se hacen colisionar dos núcleos así, tan pesados y con tantos quarks y gluones ahí adentro, lo que se hace es que lo que resulta es una condensación a muy alta energía con muy alta densidad que es capaz y se produce por unos pocos segundos un estado de quark-gluón plasma. Este estado de quark-gluón plasma se cree es la manera en la que estuvo el universo unos pocos segundos, unos pocos instantes luego del Big Bang. En este quark-gluón plasma, en este plasma de quark y de gluones, los quarks y los gluones son capaces de moverse libremente. Como vieron en alguna de las clases anteriores, los quarks y los gluones no viven solos por mucho tiempo y usualmente se adronizan. Cuando tratas de separar dos quarks, la energía que tienes allí para separarlos hace que se cree otra partícula y otra partícula y usualmente, por ejemplo, en los detectores como ATLAS y CMS, cuando se produce un quark, este inmediatamente se adroniza y crea jets, especies de chorros de partículas, de muchas partículas que vienen de esta interacción fuerte al tratar de separar estas partículas. Mientras que cuando se crea este quark-gluón plasma, por unos pocos segundos los quarks y los gluones están libres y se pueden mover dentro de este plasma. Por supuesto, esto dura muy poco tiempo e inmediatamente todos estos quarks y gluones se recombinan y crean partículas secundarias, partículas pesadas, que es lo que vamos a poder medir en el detector. Entonces, midiendo los productos de decaimiento de este estado de quark-gluón plasma, se puede tener una idea de cómo es que este plasma es, cómo interactúa, qué se produce del estado final. Como les venía diciendo, las colisiones en ALIS, a lo que son muy complicadas, porque hay muchos protones que están colisionando al mismo tiempo y hay muchos productos de decaimiento, porque hay mucha dronización, hay muchas partículas secundarias que se producen. En esta imagen pueden ver un evento simulado con una alta multiplicidad de trazas, con muchas, muchas partículas secundarias que se produjeron. Entonces, es muy retador reconstruir los productos de decaimiento de estas colisiones. Hay que trabajar mucho en la reconstrucción, sobre todo en la reconstrucción de las miles de trazas de partículas que atraviesan el detector. Hay una combinatoria muy grande, porque con los detectores uno mide puntos por donde pasa la traza, una partícula cargada deja información en distintos detectores, en distintos puntos, y luego hay que hacer la reconstrucción uniendo esos puntos, como quien dibuja uniendo puntos en una figura, pero hay muchas combinaciones posibles de esos puntos. Por supuesto, también en este detector ALIS, como en ATLAS y CMS, hay un campo magnético y las partículas cargadas se curvan en este campo, y con esta curva, aprovechando esta curva de este ángulo, podemos medir el momento de las partículas, hasta desde un momento variable muy bajo, como 100 MeV, hasta partículas de momento alto, como 100 YeV. Y también necesitamos identificar qué partículas pasaron por ahí, porque podemos decir, esta es una partícula cargada positiva, una partícula cargada negativa, pero qué partícula es. Además, como les dije, muchos, vamos a tener electrones y muones, pero también vamos a tener adrones, productos del decaimiento de estos quarks, de la adronización de los quarks y los globones. Entonces, ¿cómo está construido el detector ALIS? Igual que ATLAS y CMS, tienen muchísimas distintas tecnologías, distintos tipos de detectores que se combinan para tratar de obtener la reconstrucción que queremos, la medida del momento y la identificación de las partículas. La parte central del detector está dedicada a medir los hadrones, los electrones, los fotones, y también hay en la parte más delantera del detector un espectrómetro que está dedicado a la medida de los muones, que es esta parte azul que ven aquí adelante. La parte central del detector, como les dije, está ubicada dentro de un solenoide magnético que contiene detectores de trazas y con la curvatura de las trazas se puede medir el momento de las partículas cargadas. Las partículas también pueden ser identificadas de acuerdo a la masa de la partícula y también pueden ser, y para esto se utilizan unos detectores que sirven específicamente para partícula de identificación, para identificación de partículas que les voy a presentar luego. Y también están los calorímetros, como les presentó Reina, el electromagnético para medir, para hacer las medidas, para detener las partículas, destruir la partícula y medir la energía con la que estas partículas venían. Y aprovechan las interacciones electromagnéticas para medir la energía de los electrones y de los fotones y la interacción fuerte para hacer las medidas con los jets. Y por supuesto la parte delantera que les mencioné es un espectrómetro de muones, porque los muones interactúan menos y logran pasar hasta este espectrómetro y bueno, como son las únicas que pasan y dejan señal, pues se pueden identificar como muones. Lo que les decía, ok, hay una parte interna para tracking, hay un espectrómetro de muones, hay calorímetros, hay un solenoide. Para tracking se usa, la parte más interna es un detector, es lo que llaman en ALICE, el Inner Tracking System, y está hecho de detectores de silicio, detectores de pixeles, detectores de deriva y de strips. También hay una Time Projection Chamber, que es un detector gaseoso, y hay un detector de radiación de transición como el que Ever les presentó para ATLAS. Para identificación de partículas se puede usar la Time Projection Chamber, que también es parte del tracking, por ejemplo. Este detector de radiación de transición, que como Ever les explicó, ayuda a diferenciar las partículas, los electrones de los piones. Entonces este también sirve para hacer particle identification, identificación de partículas, y también hay un detector que se llama, que utiliza las medidas de tiempo de vuelo para identificar los distintos adrones, las distintas partículas que pasan por el detector. Y luego, bueno, ahí están los calorímetros, hay uno que se llama Photon Spectrometer, el calorímetro electromagnético, y hay otro calorímetro que llaman Zero Degree Calorimeter. Pero no les voy a pasar por todos estos tipos de detectores, les voy a presentar solamente dos tipos de detectores. La Time Projection Chamber, un detector gaseoso, y el otro detector que se usa para particle identification utilizando el tiempo de vuelo. Comencemos por la Time Projection Chamber, la TPC. Este, de hecho, es el principal detector de tracking, usado para tracking analysis, pero también que es capaz de proveer una medida del momento de la partícula, una separación entre las distintas trazas, es buena para hacer, y es buena para hacer también identificación de partículas. Como es un detector interno para tracking, pues también sirve para reconstruir trazas y reconstruir vértices primarios. Como en ALIS hay muchos decaimientos, se producen, por ejemplo, piones que decaen en mones y neutrinos, o otros ladrones que tienen sus distintos decaimientos allí dentro del detector, es importante la reconstrucción de vértices, porque un pión cargado positivamente lo vamos a ver volar dentro del detector y lo vamos a ver decaer. Entonces vamos a ver cómo hay un kink, una pequeña desviación en las trazas. Y es muy importante ser capaz de reconstruir estas pequeñas desviaciones para ver que hubo un decaimiento. Entonces, ¿cómo funciona una TPC? Una TPC, como la de ALIS, está aquí en esta figura, está llena de un gas activo y tiene un electrodo central que está marcado allí en amarillo y en el otro lado, en gris, tiene las cámaras de lectura. Estas cámaras de lectura son simplemente multi-wire proportional chamber, son detectores capaces de colectar y amplificar y medir las cargas. Entonces, ¿cómo se detectan este tipo de detectores? Una partícula cargada, un muón, pión o cualquier otra, atraviesa el detector y ioniza el gas. Los iones que se producen en el gas van a derivar, porque este detector está inmenso en un campo eléctrico, y van a derivar lentamente hacia las lecturas. Cuando llegan a las lecturas, como son detectores gaseosos bastante finos y son detectores que tienen placas e hilos con un campo eléctrico muy fuerte, estos electrones primarios generan unas lluvias de electrones y se puede medir la energía. Estas cámaras de lectura están segmentadas en el plano X y Y, lo que nos da una medida de la posición por donde pasó la partícula en el plano X y Y. Para tener la coordenada Z de la partícula, porque dentro, ustedes pueden ver, la lectura está segmentada, pero luego adentro hay un volumen de gas muy grande, la coordenada Z por donde pasó la partícula se mide utilizando el tiempo entre el trigger de la colisión y la llegada, el trigger que lanzó el inicio del recording y la llegada de los primeros electrones de ionización a la lectura. Entonces, ustedes van a poder ver la traza que se va moviendo, que se va construyendo en el detector interno de pixeles que está dentro, contenido en el centro de este detector. Esto lanza la lectura y luego el tiempo que tardan los electrones en derivar, hasta la lectura les va a dar la posición Z de la partícula que atravesó. Y con esto pues ya tienen las tres coordenadas por donde pasó la partícula. La amplitud de la señal, qué tanta ionización crea la partícula, también nos da una idea de qué partícula pasó por allí. En las clases de Luis ustedes debieron haber visto la fórmula de BetBlock en el que describe cómo interactúan las partículas con la materia. Esta fórmula, ustedes pueden conseguirla la manera en que se deriva en muchas partes, pero si ignoramos toda la parte esta que está aquí adentro del logaritmo, pueden ver que el depósito de energía, la amplitud de la señal por distancia, el d de x, depende inversamente de beta. Y beta gamma, como pueden ver aquí en la parte de abajo, depende del momento de la partícula y de la masa de la partícula. Entonces, la ionización que va a dejar una partícula dentro de este detector, depende del momento de la partícula, pero también depende de la masa de la partícula. Mientras más pesada, mientras mayor es la masa de la partícula, mayor va a ser la ionización. El depósito de energía que va a dejar en el detector. Cuando una partícula que se origina del punto de colisión en Alice, es capaz de producir alrededor de 159 clústeres de depósitos de energía dentro de la TPC. Si asumimos que la ionización total, como les venía diciendo, es proporcional que colectan los detectores al final de la migración de estos electrones primarios en el gas, es proporcional a la energía perdida, y por supuesto tenemos que calibrar el detector para poder saber que la energía que medimos corresponde a tanto porque tenemos que saber el campo eléctrico, tenemos que saber la amplificación que están haciendo los detectores, pero todo esto puede ser calibrado, y esta energía total colectada puede ser utilizada para identificar partículas. Por ejemplo, en esta gráfica que está aquí de Alice, bueno, esta es de hecho de colisiones de protones, pero lo mismo se puede hacer para colisiones de iones. Pueden ver la energía, el DDX, depositado en la TPC, medido por el detector y en función del momento de la partícula. Como les decía, la energía es proporcional a la masa de la partícula. Entonces pueden ver aquí que las partículas de distintas masas, los electrones que tienen muy poca masa, el deuterón que es más pesado que un protón, y luego está el caón y los piones. Entonces utilizando esta información se pueden diferenciar las distintas partículas que atraviesan el detector. Otro de los principios que se utilizan para hacer identificación de partículas es el tiempo de vuelo. Y Alice tiene un detector que llaman TOF, Time of Flight, que utiliza esta propiedad. Entonces, primero vamos a ver un poco sobre los principios de cómo se utiliza el tiempo de vuelo para hacer identificación de partículas. Si partículas tienen el mismo momento, o si conocemos el momento de las partículas y sus masas, sus masas pueden ser distinguidas utilizando la misma ecuación de beta-gamma que les mencioné anteriormente. Beta se puede escribir como la velocidad sobre la velocidad de la luz, y si escribimos la velocidad como la distancia sobre tiempo que siempre hemos visto, beta se puede escribir como ven en la ecuación de arriba a la izquierda. Pero también se puede escribir en función de gamma, como pueden ver en la fórmula de arriba a la derecha. Resolviendo esta ecuación ustedes pueden ver como el tiempo de vuelo depende de la masa de la partícula y el momento de la partícula. Y entonces utilizando las diferencias entre el tiempo de dos medidas, se puede hacer, se puede saber y conociendo el momento se puede hacer una diferencia, se puede distinguir entre la masa de dos partículas. Por supuesto tenemos que tener una muy buena resolución temporal para poder hacer esto, para poder utilizar esta diferencia en tiempo de vuelo para identificar partículas, y tenemos que saber la distancia, tenemos que tener bien medida la distancia que recorren las partículas. Y necesitamos la medida del momento. Entonces, ¿cómo se hace este análisis? La velocidad de la partícula se puede medir, de una partícula cargada se puede obtener midiendo el tiempo que tarda una partícula a recorrer una cierta distancia. Utilizando el tracking, el detector interno del detector, podemos saber el momento de la partícula, y con esta información podemos saber la masa de la partícula utilizando las ecuaciones que les mencioné aquí anteriormente. En ALIS, esto se hace, en la medida del tiempo de vuelo se hace utilizando multi-gap resisted plate chambers, que recobren una superficie cilíndrica de 141 metros. La resolución en tiempo de estas cámaras es de alrededor de 100 pico segundos, y cubren una superficie de alrededor de 150 metros cuadrados. Estas cámaras están creadas con estas cámaras de placas paralelas, son simplemente pequeñas láminas paralelas, que están una muy cercana a la otra, lo que nos permite tener varias medidas en varios puntos del detector. En total, en ALIS hay alrededor de 10 capas de estos detectores, que nos permiten tener una eficiencia de detección de alrededor del 100%. En la gráfica que tienen aquí a la derecha, pueden ver la medida de PT del momento transverso que viene del detector de trazas, y la velocidad que se puede calcular utilizando el tiempo de vuelo y la distancia, ¿verdad? Y correlacionando estas dos se pueden ver cómo permite distinguir entre las distintas partículas. Pueden ver a los piones más abajo, luego a los caones y los protones. Por supuesto, para poder producir todos estos plots, o sea, para poder producir todos estos resultados, se necesita una calibración muy buena del detector, una calibración en tiempo, una calibración entre las distintas tecnologías, se necesita tener un buen alineamiento, porque la medida de las trazas se hace en el detector interno, este es otro detector. Luego viene este detector de tiempo de vuelo, que son estas MRPC. está también la TPC que sirve para el tracking. Entonces necesitamos alinear todos estos detectores, de manera que sepamos dónde está cada parte de nuestro detector, que podamos reconstruir una traza correctamente, que podamos medir el momento de la traza, y utilizar toda esta información sincronizadamente para calcular esta velocidad, y con esto identificar las distintas partículas. Por supuesto que todos estos detectores están funcionando juntos al mismo tiempo. Cuando se hace una medida aquí, utilizando el tiempo de vuelo, y tenemos un protón, decimos, bueno, este evento se parece más a un protón, también vamos a tener la medida de la TPC, que nos va a decir también qué tanto se parece a un protón, o qué tanto se parece a un caón o a un pión, y combinando la información que viene de los distintos detectores, sacamos la probabilidad de que esto sea un protón o que sea un neutrón. Y utilizando esto se pueden diferenciar las partículas. Y bueno, pues para terminar, quería mostrarles un Event Display, este es un evento real de datos, que se tomó este año, bueno, no este año, el año pasado, en noviembre, durante las colisiones de átomos de plomo, de núcleos de plomo, con una energía de 5 TeraEV. Y como pueden ver, este es un evento real, y los distintos detectores están funcionando. Pueden ver aquí en la parte central, todas las trazas de las distintas partículas. Pueden ver los depósitos de energía en rojo, que son medidos por los calorímetros, y en la parte más delantera del detector, en esta parte que está más forward, se ven sólo los muones que atraviesan el detector, y que son sólo medidos aquí. Y por supuesto, pues, esto sirve para identificarlos como muones. Es un... Las colisiones de este tipo de detector, es distinto de ATLAS y CMS, porque no cubren totalmente el punto de colisión como sucede con ATLAS y CMS, porque tienen espectrómetros de muones alrededor de todo el detector. Pero este utiliza inteligentemente muchos tipos de detectores para identificar las distintas partículas que vienen. Y bueno, eso es todo lo que yo les tenía. No sé si tienen preguntas. Luis no llegó. No sé si... Pero bueno, ya la clase está bastante larga. Sí, ya la clase está bastante larga. Quizá podemos dejar para luego las diapositivas de Luis. No sé si tienen más preguntas. Sobre mi parte o sobre la parte de Ever, de ATLAS y CMS. ¿No? Bueno, chicos. Sí, estuvo un poco larga la clase y con muchos distintos detectores, muchas técnicas diferentes de cómo combinar. Pero esencialmente pues pueden ver que a pesar que son detectores diferentes, que utilizan tecnologías diferentes, finalmente todo se resume a detectores gaseosos para hacer este tracking o medidas de depósitos de energía. Están siempre los calorímetros para detener las partículas completamente y medirles la energía. Están los detectores de silicio, los pixeles que se usan para tracking más fino porque tienen una resolución muy buena. Y luego, pues cada detector, dependiendo de lo que quiera utilizar, de lo que quiera medir, pues combina estas distintas tecnologías de una manera u otra explotando distintos... la interacción de las partículas con la materia de manera diferente para identificar las partículas. Pues si no hay más preguntas, nos vemos la próxima clase. Creo que es Francisco que les va a dar un tutorial de simulación. Y creo que ya con eso cerramos el módulo 2. Bueno. ¡Chao! 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 ¡Chao!